Lo ha visto hoy, varios sectores se han movilizado en la ciudad de La Paz en defensa de la democracia y respaldando al presidente Luis Arce Catacora. Y evidentemente La Paz ha vivido un día complicado. La Paz Sí, estamos apoyando al presidente Arce para que siga con la presidencia. Sí, voluntariamente en defensa del derecho de nuestro hermano señor presidente Arce Catacora. Son organizaciones sociales, movimientos que llegan desde los yungas de La Paz. La policía ha tenido que cerrar por lo menos el perímetro de Decoca, una cuadra hacia abajo y dos cuadras hacia arriba. Evitar un enfrentamiento entre los productores de La Coca que están afiliados acá en Villa Fátima de Decoca. El señor Alanes no representa a nadie en los yungas porque no tiene base. Es un pequeño grupo que representa la zona excedentaria. Es donde cultivan coca que la ley no lo permite. ¡Esto es lo que quería ver! A mí me encanta ver esto. Paz, pero demostrando la oferta. ¿Quién tiene más base? ¿Quién goza de más legitimidad? Legalidad es lo que nos sobra, pero legitimidad hoy en día lo estamos demostrando. Y que vea la prensa nacional cuando dice en ese sector que Alanes no tiene base, Alanes no tiene gente. Esto es la fuerza que va a defender con la vida nuestro mercado.